Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia, que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo. Los prematuros tienen derechos específicos dada su condición de extrema vulnerabilidad. Por ejemplo, el derecho a programas especiales de seguimiento una vez que han recibido el alta. Nos explica cómo funcionan estos controles la doctora Otilia Ranzuglia, jefa del consultorio de seguimiento de alto riesgo del Hospital Lago Maggiore. En este consultorio de seguimiento se continúa la atención de los chiquitos que han nacido en la maternidad del Hospital Lago Maggiore. Los chiquitos precisamente que son de alto riesgo, los menores de 1500 gramos y los menores de 32 semanas. Esos chiquitos son seguidos hasta su inserción en la escolaridad primaria y algunos de ellos son seguidos en lugares especiales, pero siempre incorporándolos a la educación formal. A veces los padres no los traen a los chicos a los controles. ¿Qué haces en esos casos? Los persigo. Sí, bueno, yo cuento con las direcciones y teléfonos de todos y tengo en el WhatsApp incorporado a la mayoría porque los tomo adentro, entonces me comunico mucho con ellos por el WhatsApp y los busco y los busco. Tenés que insistir muchas veces. Sí, tengo que insistir, pero bueno, está dentro de la función y lo hago con todo cariño y alegría. Cariño y alegría, anticuerpos activos en la recuperación de los pequeños guerreros. Como el caso de Josué, que nació en la semana 25 de gestación y llegó a pesar 500 gramos. Hoy Josué tiene toda la vida por delante, gracias al mejor equipo de salud y gracias a mamá Noelia y papá Víctor, que siempre estuvieron ahí. Verlo ahí con todos los cables, las máquinas y bueno, salir afuera y esperar ansiosa las tres horas para volver a verlo y a veces entrábamos y nos decían, se empeoró, a veces entrábamos y decían, está mejor y así. Tenía sus altos y sus bajos, pero bueno, gracias a Dios pudo salir. Y no lo podemos creer, es como que todo eso no pasó. O pasó muy rápido o fue un momento que a veces no nos acordamos cómo fue todo. Gracias, familia. Por mostrarnos cómo se hace patria entre paredes transparentes. Por ser hogar y familia temporaria. Luces prendidas del lado de la vida. Ojalá podamos estar a la altura de su ejemplo. Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin risa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!